Nueve en punto en la mañana, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Bien desayunaditos, muchas personas como siempre indicamos ya están en su oficina mientras preparan su escritorio, por supuesto, y toman contacto con la familia en casa. Estás viendo ya el noticiero 24 horas, por supuesto, ¿qué pasa hasta el momento en los exteriores de la penitenciaría del litoral? Ha aumentado la cifra de personas fallecidas porque son seres humanos, de una u otra forma ese comentario poco humano al decir que hay entre ellos mismos que resuelvan su situación. No, no es así, pues como ciudadanos tenemos y debemos ser conscientes con esta situación porque preocupa no solamente ahí en su interior sino también en los exteriores de la penitenciaría. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Paul Tutibén, ¿qué le dicen los familiares? Al menos si les han comunicado algo, ha aumentado o no, ¿y qué pasa con aquellos que de una u otra forma también estaban graves en distintas casas de salud? Paul, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. Así es compañero, permanecemos aquí en la penitenciaría del litoral, esto es en el kilómetro 17 de la vía Adaule y la situación es esta, están llegando los familiares de los reos a pedir información sobre los suyos, información si de pronto constan en la lista de los heridos, de los fallecidos, nadie puede ingresar, las diligencias han quedado suspendidas, por ejemplo los abogados que tienen boletas de excarcelación no pueden ingresar porque les han dicho que producto de los fuertes incidentes todos los trámites han quedado suspendidos. A esta hora podemos visualizar gran presencia de mujeres que son esposas, hermanas de los reos y piden información. ¿Le han dicho algo? ¿Cómo está su familiar? No, no me han dicho nada, mi hermano está en la lista de los heridos, no sabemos nada, de anoche de las 8 de la noche buscamos a mi hermano en todos los hospitales y no hay, no hay. Y aquí dicen que ahorita se acaba de enterar que aquí hay heridos, no sabemos si mi hermano está, dice que el pabellón donde estaba mi hermana es que fue la amantanza que hubo, no sabemos si mi hermano está vivo o está muerto, no lo dicen nada, lo tienen en una separación a nosotros. ¿Has ido a los hospitales? Ya ha ido, fui a Montesinaín, al Guamo, al de... ha ido a todos los hospitales que hay aquí, en Guayaquil, y no encuentro a mi hermano, no encuentro a mi hermano, y eso ya me está... ¿Qué tiempo lleva su hermano detenido? Mi hermano tiene 4 meses detenido, lleva para 5 meses. Ok, gracias, esperemos que tenga respuesta favorable la señora. Sin duda alguna es preocupante, muchos de ustedes se han de preguntar por qué tienen que venir acá, es que es necesario venir acá porque no les han dado esa información para poder estar tranquilas las señoras en sus casas. Y este es el panorama, es un panorama desesperante ante el suceso que se ha vivido el día de ayer. Hay ciertas mujeres que se han enterado de sus familiares que han fallecido producto de los videos que circulan en redes sociales, que son videos fuertes, videos crudos, donde se puede visualizar prácticamente a ciertos reos que incluso fueron decapitados. La lista oficial de la policía hasta las 9 de la noche dio a conocer que 30 reos fueron asesinados. A las 11 de la noche del día de ayer nuevamente se registró una balacera aquí en la penitenciaría del litoral y en horas de la noche se hizo otro levantamiento de cadáveres. En total serían 31 de forma oficial. De forma extraoficial se habla de 35 reos fallecidos. Hay 51 privados de libertad heridos, algunos están graves, hay también 3 policías heridos. A ellos les cayeron las esquirlas en sus rostros. Los policías están internados en el hospital de la misma institución. Se ha decomisado un fusil, se ha decomisado una pistola, como también municiones, teléfonos celulares, cuchillos y machetes. La policía dio a conocer el día de ayer que estos enfrentamientos iniciaron a las 9 de la mañana y concluyeron cerca de las 4 de la tarde. Durante todo este tiempo se escucharon detonaciones de armas de fuego, como también de explosivos, dinamitas y granadas. Aparentemente se enfrentaron entre los lobos, los tiguerones y otras bandas criminales que buscan poder aquí en la penitenciaría del litoral. Aparentemente todo se inició por una venganza, porque ciertos reos se salieron de una agrupación y se fueron a otra agrupación. Y estos reos fueron asesinados en el pabellón 5. En la información a esta hora, Alex, toda diligencia aquí en la penitenciaría del litoral ha quedado suspendida, aparentemente, por una semana. No hay visitas, los abogados no pueden ingresar, nadie puede ingresar. Incluso se están armando ciertos filtros por parte de los militares y por parte de la policía para poder requisar a todo ciudadano extraño que llegue aquí a la penitenciaría. Es la información a esta hora. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul. Ahí está. Y de seguro usted en su casa dice, nos quedan desviendo, están los militares. Veíamos hace poco la requisa que abren el portamaletas, al mismo conductor por abajo. Y usted dice, bueno, ¿y de qué vale tanto todo eso, no? Y la vez anterior, la granada, la dinamita, armas blancas y todo. ¿Y por qué se siguen matando? ¿Por dónde está ingresando? ¿Y quiénes están involucrados? Por ahí va el asunto y de seguro eso es lo que usted más cuestiona, más allá de lo que salgan malos pensamientos con respecto a lo que ocurre en el interior de la penitenciaría del litoral. Y de seguro, en relación a esto, vamos a la morgue. Ahí también están familiares donde ya les han notificado de que hay fallecidos y, por supuesto, quieren saber si se los pueden llevar o no. Están los nombres, porque ahí está la incertidumbre. Van a la peni. Oye, ¿qué te dicen allá? Sí, no. ¿Qué te dicen allá? Tampoco. Esa es la incertidumbre. Y, por supuesto, ante esta situación vamos a tomar contacto con Catalina, quien está en la morgue. Cuéntenos con respecto a esta situación. ¿Qué sabe al respecto para que la ciudadanía esté informada? Catalina, cuéntanos. ¿Qué tal, Alex? Amigos televidentes, buenos días. A esta hora ya acaban de iniciar a realizar las autopsias a los 32 PPLs que se encuentran dentro del laboratorio de criminalística y ciencias forenses asesinados la mañana de ayer dentro de la penitenciaría del litoral. Y como hemos venido informando, a esta hora de la mañana también vemos presencia por parte de la Policía Nacional. Hay un autorizado justamente para evitar cualquier novedad que se dé, pues algunos de los sujetos asesinados del pabellón 5 eran de alta peligrosidad. Aquí también acaban de llegar más familiares a preguntar por sus seres queridos. Son más de 30 PPLs asesinados, 32. Y nos indican por ello, ellos quieren tener la información precisa en qué momento, ¿cómo está? Buenos días. En qué momento se van a realizar las autopsias. Se nos indica también desde el laboratorio que se han dividido en grupos para poder realizar este arduo trabajo que ahora le toca a los agentes de criminalística con estas muertes violentas y esta manera tan terrible que una vez más se vivió en las cárceles con estas batanzas, el crimen organizado, que no solo se refleja dentro, también en las calles de Puerto Principal, pues también se registraron muertes violentas. Es cuando puedo informar a esta hora de la mañana, Alex, su tiempo más en estudios. Buenos días. Gracias, Catalina. Seguro si usted es joven, de pronto no tiene o no le encuentra sentido a su vida, ¿qué hago? Me están haciendo esta propuesta que no es la correcta, pero puedo salir de mis deudas. Ahí están las consecuencias. Si uno dice, si me voy por los chuecos, mire en dónde termina la situación. Donde vea a su papá, a su mamá, en la morgue, afuera de la peni. Porque de una u otra forma, quien va por los chuecos, termina chueco. Y mire, ante esta situación sabemos también, en varias urbanizaciones, no son todas, pero algunas viviendas. A raíz de la situación, según los habitantes de las urbanizaciones cerradas, en lo que comprende a Daule, por supuesto, según ellos, han tomado la medición respectiva, porque no solamente de lo que ocurrió ayer, martes, en horas de la mañana, están a 800 metros del centro penitenciario. Todos sus impactos de bala, miren ustedes cómo ha afectado el techado y, por supuesto, el cielo raso de los inmuebles. Por supuesto, estas son las viviendas de esta urbanización cerrada. No vamos a dar el nombre, ¿correcto? La propietaria y otros dueños de viviendas dicen, no podemos dormir tranquilos. Tanto así que han coordinado acciones para refugiarse en casas ya de acá de Guayaquil, porque esto comprende a Daule. Por favor, mamá, ayúdame, porque estoy con la bebé, estamos durmiendo cuando escuchamos bala en el techo y eso cae, de pronto esto puede afectarle a la criatura. Véngase para acá. Y esas casas están prácticamente cerradas y la pregunta que ellos hacen, ¿quién responde ante esto? Bueno, de seguro le ponen ahí una masilla, tapan el huequito del techado, pero mañana, más tarde, nuevamente enfrentamientos. Ustedes, quienes están en estos inmuebles, por favor, coordinar acciones. El Guardia de Seguridad, ¿qué puede hacer de estas urbanizaciones cerradas? Por favor, los de la constructora, que sabemos que son profesionales en esta área, coordinar en el que de una u otra forma se sepa que puede existir algún tipo de protección, porque la gente, de una manera sarcástica, ¿será que aquí tenemos que vivir con chalecos? No es así. Pues bien, nueve con diez minutos, vamos con otro tema, un hombre encapuchado, asesinó con varios disparos a un joven que caminaba en Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil. La víctima no registraba antecedentes penales. Veamos. El hombre, aproximadamente 25 años, fue sorprendido por un sujeto encapuchado. El ciudadano fue baleado cuando caminaba con su novia cerca a las ocho de la noche. Al llegar el personal policial, verificó que la persona ya se encontraba sin signos vitales. El vino fue a visitar a la novia. Él era una persona tranquila, él no se metía con nadie. Luego del suceso, el criminal que estaba encapuchado escapó en una motocicleta junto a su cómplice, que lo esperaba a pocos metros. Se verificaron diez vainas percutidas en el lugar. El señor guardia indicó que una persona había ingresado con una capucha y había realizado los disparos para posterior retirarse y posiblemente se haya fugado en una motocicleta. La muerte violenta se registró en Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil. Inmediatamente al punto llegaron agentes de la INACEP y criminalística para iniciar las investigaciones. 21 años tenía el caballero. Las víctimas no registraron antecedentes penales. El caballero fue levantado y llevado en el camión de medicina legal a la morgue para la respectiva autopsia. Paul Tutibén, 24 horas. 9 con 11, 9 con 11 minutos. Si bien cuando uno dice nos queda debiendo la justicia, un proceso, el otro queda ahí aguantado. Y seguro usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Miren, se suspendió la audiencia de juzgamiento contra alias Yorqui, vinculado al asesinato de Efraín Ruález. La diligencia también se difirió hace un mes en vista de que el fiscal del caso hubiera sido amenazado para que no acuse al menor de edad. Imagínese, veamos. La jueza especializada de la unidad de adolescentes infractores suspendió por segunda vez la audiencia de juicio contra el adolescente procesado por la muerte del presentador Efraín Ruález. Y un asesinato que ocurrió el 27 de enero de este 2021 aún flota sobre una piscina de intrigas. El menor de edad, quien al parecer acompañaba al sicario que ejecutó los disparos llegó a la audiencia escoltado por una veintena de uniformados para precautelar su vida y la de los asistentes a la diligencia. Proceso que fue suspendido hace un mes cuando este noticiero reveló que el fiscal del caso habría sido amenazado en la vía a la costa por desconocidos quienes se trasladaban en un taxi y que al parecer iban de parte de alias Yorqui. Disparó la marcha del carro del compañero fiscal José Morales Anchundia sacó a uno de los acompañantes un arma de fuego apuntó para arriba, disparó y le dijo ya verás lo que te va a suceder si acusa. Esto fue a pocas horas de la audiencia de juzgamiento de alias Yorqui. La audiencia de juzgamiento contra el adolescente se reagendó para este jueves 7 de octubre y es que según la fiscalía la logística de los vinculados sería más o menos así. Alias Choclo, contratado por el autor intelectual habría dado la orden desde la penitenciaría para efectuar el crimen. Contactó a alias Veloz para que contrate a los sicarios. Alias Alvarito realizó el disparo. Alias Casquete manejaba el vehículo e hizo seguimiento a la víctima. Y alias Yorqui habría lanzado el arma al estero salado. Alias Yamilet, pareja de Casquete, incendió el carro. El sospechoso de 17 años estuvo hasta inicios de junio en la cárcel 4 de Quito ya que habría usado la identificación de su hermano mayor. Luego cumplió arresto domiciliario y de allí se le determinó internamiento preventivo. El fiscal José Morales Ancho un día solicitó el internamiento preventivo para alias Yorqui. La jueza lo concedió. Al ser juzgado podría pasar 8 años en prisión por su condición de menor de edad. Vanessa Robles, 24 horas. 9 con 14 minutos y por favor mucha atención a esto. Seguro usted te puede familiarizar con un caso como lo que vamos a contar. Delincuentes atacaron y le robaron a una adulta mayor, 96 años. Escuche bien, 96 años. Los sujetos violentaron la seguridad de la vivienda. Según la denuncia acusan del delito a vecinos de la misma ciudadela, en Guayacanes, norte de Guayaquil. ¿Qué dice la policía al respecto? Y esto no va a quedar con este solo reportaje. Vamos a darle seguimiento porque la abuelita amenazada de muerte se la tuvieron que llevar a otra parte. Porque los pillos están en la misma urbanización. Veamos. Eran las 15 horas con 26 minutos cuando dos delincuentes en la manzana 216, Villa 6, de Guayacanes, aprovecharon que doña Juana Esmeralda Guzmán, de 96 años, estaba sola en la casa y en cuestión de minutos ingresaron para robarle. Y la cogieron como un muñeco y la arrastran al cuarto para que les diga de dónde están las cosas, dónde está el dinero. Como se muestra en el video, los bandidos ingresan por la puerta frontal. El uno queda vigilando afuera mientras el otro, en su interior, a la fuerza y bajo amenazas, lleva a la pobre anciana hasta el dormitorio donde la obliga a entregar el dinero. Porque mi abuelita tenía alhajas, tenía anillo, parece que también eso se llevaba. Indefensas. No pueden ni gritar, se podría haber muerto la abuelita del susto. Los familiares afirman que siempre la visitan y vive sola porque no quiere estar con nadie. Es de mal genio y para monitorearla, instalaron cámaras por toda la casa. Eso permitió captar quiénes fueron los antisociales que la atacaron. Le dijeron que si ella los denunciaba, te coja de la cabeza y te arrastra y te mata. Esa es información que nos va a servir para transmitir a la gente que va a investigar el caso. Esa es tener guardias de seguridad privada, alarmas, cámaras y asimismo estar en el chat comunitario. Los moradores aquí en La Manzana 216 están alarmados porque no se sabe a quién tienen de vecinos. Al momento se conoce que la policía está tras la pista de los malos vecinos, de estos indolentes, cómplices y encubridores, porque se supone que en el vecindario tienen de todo en seguridad. Pero con lo que le pasó a Doña Juana, muchos se preguntan en qué más hay que invertir para vivir en paz en su propia casa. Alex Vargas, 24 horas. Bueno, seguro ahí está, está desayunando, conversando, está en la oficina para un ratito mientras el jefe se fue y dice, no, pues cómo son los familiares. Deje un rato ahí a los familiares, porque hay que entender una situación por el genio de la abuelita y han puesto cámaras, por lo menos la monitorean con el celular. ¿Sabes? Ahí en esta Manzana 216, 17 y 18, está hasta la 20 de lo que bordea. Prácticamente ellos están encarcelados, es otra penny por decirlo de esta manera. Alarma comunitario, todas están con el chat, ¿verdad? Asimismo el enrejado, guardias de un extremo a otro, ¿verdad? Que conectan con la autopista. Oye, están prácticamente, ellos decían, aquí estamos seguros. ¿Y qué tan seguro estás si no sabes a quién tienes a tu alrededor? La señora que veíamos ahí, que decían la abuelita, del susto pudo haberse muerto. Ellas también le habían robado, dicen. ¿Quiénes son, pues? ¿Quieren acusar al guardia? ¿Tienen pruebas? Bueno, ellos se turnan, el franco, el no hay franco. Pero vamos al punto en que de pronto usted está viendo ahí en Guayacanes, ¿qué hacemos? Están bien familiarizados, conocen a su vecino, de pronto. No es que anden en el chisme, pero de una u otra forma, el saber de que si invierto en cámara, incluso hasta, algunos tienen hasta perros, para cualquier cosa, ladre, talpillo hasta ahí, les va dando un cariñito, y miren en qué termina todo esto. Dicen, no sabemos en qué más invertir. Tanto así que avisamos a la policía, ¿verdad? Cuando llega, no pasó nada, ¿qué pasó? El vecino ya se metió. Pero, ¿cuál es el vecino? Y si usted sabe, ¿por qué no habla? Porque usted también, si de seguro anda en Los Chuecos, y está en el chat comunitario, mire, ese es contrainteligencia. Oye, Paz, pila que ya viene la policía y le está avisando. Así no podemos vivir en paz. No le echemos la culpa, el 100% a la policía. Pues como vecinos también, no sabemos de una u otra forma con quién estamos viviendo. Con el enemigo, miren ustedes. Si duerme con el enemigo, también a quien tiene al frente, a un costado, en la otra manzana, pasando el parque, ahí está la situación. Y ha habido muchos casos, ha habido muchos casos en zonas, incluso, como le llaman ahí, de los pelucones. Recuerden ustedes, y de una u otra manera, si se organizan, sepan con quién se organizan. Porque, como dice Luis Antonio, los buenos somos más. Porque de esta manera también, el llamado de atención de aquellos quienes invierten, monitoree con lo que está invirtiendo, para que no ocurran este tipo de cosas. Algo lamentable con la señora de 96 años. Sabemos que en este momento los hijos, a las bravas, no mamá, te vienes con nosotros. Están en un punto muy bonito de Manaví. La tienen ahí resguardada, y esa casa no sabemos hasta cuándo estará vacía. Porque dice, si hoy día te robaron, mañana, ¿qué te van a hacer? En vista de que ya la amenazaron a la abuelita de 96 años. Ahí está el caso, de seguro, si usted vive en Sauces, en el Guasmo, la Valdivia, en la Trinitaria, donde sea, sepan a quién tienen como vecinos, porque muchas veces esos están enconchabados con muchas bandas, y por supuesto, decirlo, en el interior de la penitenciaria del litoral. Hacia allá vamos, y por supuesto, canalice, tome su buena conversación en familia, con los vecinos que sabemos que son los que están dentro de los buenos, y por supuesto, saber qué le podemos hacer frente a la delincuencia y cambiar esta situación. 9 con 19 minutos, bien, una vez que se trató este tema, mire, vamos con otro. Aquí mismo, en el Aromo, provincia de Manaví, mire cómo hablábamos, Manaví, la tierra de la buena comida. Sabemos que la policía decomisó más de 300 kilos de cocaína. Las autoridades detuvieron a seis personas, a quienes se les investigará por el presunto tráfico de drogas a gran escala. 306 kilos de clorhidrato de cocaína decomisó la policía antinarcóticos la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en la comuna El Aromo, en la provincia de Manaví. Esto quiere decir que son menos de tres millones de dosis fuera de este mercado ilegal. Esta droga en el mercado internacional tendría un valor de seis millones de dólares. El alcaloide estaba encaletado en el techo de un furgón, el cual estaba listo para salir con las sustancias ilegales. Este camión tendría como un lugar de acopio y luego para ser trasladado al mercado internacional. No sabemos todavía los detalles. Entre las evidencias decomisadas consta el camión color blanco, con logotipo de transporte de alimentos y una moto. En total se detuvieron a seis personas, cinco hombres y una mujer. La fiscalía indicó que se los investigará por presunto tráfico de drogas a gran escala. Estos sujetos van a ser trasladados hasta la ciudad de Montecristi, donde se le pasará la respectiva audiencia. Para esto la competencia es directamente Montecristi debido al lugar donde se los detuvo. Este año en la provincia de Manaví se han decomisado cerca de 10 toneladas de droga. María de los Ángeles Randón, 24 horas. 9 con 21 minutos y lo que me estaban preguntando los amigos y vecinos y conocidos y todos. Oye, ¿va a haber corte o no de agua? Porque no sé si coger y agarrar un tacho. Miren, mucha atención, ahí está la respuesta. 9 con 21 minutos. Miren, desde las 4 de la mañana del jueves 30 de septiembre hasta las 3 de la mañana. No te ir rapidito, rapidito. Hasta las 3 de la mañana del viernes 1 de octubre no habrá servicio de agua potable en varios sectores del norte, centro y sur de Guayaquil. Cantones como Durán, Novol, Daule y San Borondón también se verán afectados. María de los Ángeles Randón nos tiene un informe al respecto. Y usted preste mucha atención, tome las precauciones para que no digan, y corta el agua y no avisa. Póngame. Interú informa que por trabajos de mantenimiento en la planta La Toma, ubicada en Vía Daule, no habrá servicio de agua potable durante 23 horas. Desde las 4 horas del jueves 30 de septiembre hasta las 3 horas del viernes 1 de octubre. Los sectores afectados serán, en el norte, Cooperativa Nueva Victoria, Recinto Pampalucía, Los Pinos, San Nicolás. En el centro, Parroquia Starqui, Urdaneta, Sucre, García Moreno, Jimena, Ciudadela Bolivariana, Ciudadela Universitaria. En el sur, Las Malvinas, Los Claveles, Azad Bucarán, Ciudadela del IES, Ciudadela del Maestro, Las Acacias, Los Esteros, Isla Trinitaria, La Saiba, 9 de octubre. Todos los Guasmos, Fundación de Guayaquil, Estela Maris, Infa. Otros cantones que se verán afectados son Durán, Nubol, Daule y San Borondón. Los trabajos se realizarán por el proyecto Neptuno, que busca cubrir la demanda de agua potable de los más de 4 millones de habitantes que se estiman en los próximos 20 años, lo que equivale a un 43% más de producción de agua potable. Interagua también ha dado a conocer que las casas de salud ubicadas en estos sectores tendrán su respectivo abastecimiento. 9 con 23 minutos y mucha atención. Miren, desde este miércoles 29 de septiembre inician los trabajos de mantenimiento vial en la calle Rumichaca, entre la avenida 9 de octubre y calle Junín, centro del puerto principal. Miren ustedes, la Autoridad de Tránsito y Movilidad informa que el cierre será parcial, es decir, un carril quedará habilitado. Miren ustedes, los trabajos se desarrollarán a partir de las 20 horas, ya, miren ustedes, hasta las 5 de la mañana y se realizarán por tramos para evitar el cierre total de la calle en horarios diurnos y nocturnos. Tenga muy en cuenta que dentro de esta planificación, por supuesto, con la Dirección de Obras Públicas Municipales y la contratista, la ATM, miren, 10 unidades de transporte han direccionado en otros sentidos de vías, en otras calles, para que de esta manera lo coordinado salga según lo planificado. Por supuesto, y evitar contratiempos también, depende de cada uno de nosotros, bien informados, esto significa que tomaré vías alternas para evitar congestionamientos. Bien, por este informe está advertido y por supuesto salga más temprano si dice usted, no, pues si esa es la calle, esa avenida es la que tengo que tomar para ir a mi trabajo. Denuncias en 24 horas. Vamos con las denuncias, dueños de un trailer, perdieron el control del vehículo en el kilómetro 26 de la vía Daule. El pesado automotor se impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado, únicamente se registraron pérdidas materiales, que bien, en buena hora, ninguna persona resultó afectada. Es un vehículo oportuno y el que nos hagan llegar estas imágenes, miren ustedes el conductor de este, mire, vas a correr, lo vas a alcanzar. ¿Qué pasó? No funcionó el freno de mano, no se tomaron las debidas precauciones. Ahí está, trailer se impactó contra el vehículo estacionado. 9 y 25 minutos, terrenos de la Universidad de Guayaquil, ubicados en la avenida Juan Tan Camarengo, se han convertido en botadero de basura. Miren ustedes, por favor, la Universidad de Guayaquil, otro problemita en el que se tienen que coordinar acciones con la dirección de aseo cantonal y, por supuesto, con Urbaseo. Miren, para que sancionen también. Miren, en el lugar se encuentran gran cantidad de desechos, asimismo consumidores de drogas llegan al lugar y han quemado parte de la vegetación. Esto en terrenos de la Universidad de Guayaquil. Noten ustedes, tengan muy en cuenta en la Juan Tan Camarengo, que bordea también la avenida Las Aguas, parte de Mapasingue en la ruta que usted conoce para salir a la Marta de Rolto. Por favor, ¿quiénes son estos malos ciudadanos que aprovechan de este terreno? Ahí pon la basura. Hiciste una limpieza en tu casa, ahí está, pon la basura. Sería oportuno que coloquen cámaras la Corporación para la Seguridad Ciudadana, si están ahí, el operador pilas ahí, y que reciba la sanción que tenga que recibir ese ciudadano. No estamos echando la culpa a la gente de Mapasingue, yo quiero mucho a la gente de Mapasingue, pero si saben, también denuncien. Ey, llévate tu saco de basura por otro lado, porque esto es contaminación al medio ambiente. 9 con 26 minutos, y vamos con una respuesta positiva en menos de 24 horas, bien por parte de la dirección del municipio de Guayaquil, en lo que respecta a justicia y vigilancia, así es. Comenzó la demolición de la vivienda de construcción mixta, ubicada en las calles Océante Par y Chávez Franco. Mira que ponía en riesgo, por supuesto, a la ciudadanía que transitaba por el sector. Recuerdan ustedes, ahí se cayó una pared, y vivía gente en la parte de abajo, y que la dueña decía, no, ya estamos en el trámite, que ya vamos a contratar a alguien que le cobraba mucho, que estaba por acá, que esto de aquí. Y, bien por parte de los ciudadanos, confiaron en este informativo, y se coordinó acciones con la dirección de justicia y vigilancia. A ver, señora, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no...? Sí, ya vinieron, incluso ya tenían una sanción anticipada. Ahí está una pared que cayó un vehículo, y ¿quién le paga a este señor que parqueó su carro ahí? Solo pusieron como medida de protección estas mallas, pero habían puesto esto es para que los hacheros no se metan ahí. Pero no solo, no solamente esto, tenían que poner la cinta reflectiva para que ningún peatón transite por ahí. Pero ahí está la respuesta. Gracias por parte de los funcionarios de la dirección de justicia y vigilancia, que atendió y respondió ante el clamor de la ciudadanía. Ahí están los números, por supuesto, llámenos, y coordinamos acciones para dirigirnos a su vecindario y coordinar acciones para la respuesta en menos de 24 horas. Ahí está, 099, señora, escuche bien, 0999-4800976. Ahí están los números, rapidito, si no encuentra la pluma, rápido, hasta incluso el lápiz de labio, para que tenga el número. Y se contacte conmigo, y yo voy a su vecindario. En 24 horas damos respuesta inmediata a tus denuncias. Oportuna la labor por parte. Te escuchamos y lo resolvemos. Una respuesta en menos de 24 horas. Ahí están los números, qué bonito saber que mañana, mañana, estamos ahí en los 30 minutos para darles la información. Escríbanos las veces que ustedes quieran, así sea en la madrugada. Estoy dispuesto a atenderlos y dar la respuesta para de esta manera canalizar la solución en su vecindario. Ahí están, 099-4800976. Ha sido un gusto esta mañana, tenga un buen día y siempre piense de manera positiva. Un gusto.